Hola a todos, ¿cómo está? Soy Karen Morales y mi esposo está haciendo huaraches auténtico de Distrito Federal del DF. Y está muy rico. Esa es la huarache que él ya hizo. Yo voy a ir por acá y ya tenemos su maseca, sus frijoles. Y tú aprendiste, ¿verdad? De alguien más, ¿verdad? Sí, allá en el DF comíamos eso. Y esos son los huaraches auténticos que tienen que llevar ese frijol por dentro. Qué bueno. Así, casi como burrito. Pero ya ahora si cierres, está cenando y va a enrollar como un huaracha. Yo no sabía que yo voy a hacer este video, pero yo quería porque es muy bonito. Está bien rico. Yo voy a comer dos más. I'm going to eat two more. Mira, ponla aquí para que miren. Mira cómo se voltea. Así para que no se... Que bonito, que rico. Y se le echa su mantequita. Encima, ¿eh? Encima su manteca, su aceite. El que tú puses. Si gustas manteca, estamos usando aceite de aguacate. Pero puedes usar manteca de puerco. Lo que a ti te guste le puedes poner. Puede ser mantequilla también, de verdad, ¿verdad? No. Mantequilla amarillo, ¿no? Esto nomás es para que se dore. Oh, ok. Y agarre un sabor más rico, doradito. Ok. Y ahora, mientras él está haciendo eso, ya hay una que él preparó por mí. Y ya le voy a poner... ¿Pollo? Pollo. Él quería que yo desembre, yo desembre, yo fríe con cebollas. De cebre. De cebre, I'm sorry. Hay algunas palabras que estoy aprendiendo todavía para decir correctas, pero... Y ahora, mira eso. Yo le dije que mira como pizza mexicana. Ay, ay, ay. Mira, ahora él está rollando. Y no se salen mucho los frijoles, ¿eh? No. No se salen mucho. Oh, wow. Ahora que tengo mi número dos de mis huaraches, yo voy a poner encima guacamole que yo hice. Y está bien rico. Y no sé si ustedes van a decir, no, 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 pongo guacamole, pero me gusta guacamole. Y yo quiero poner encima mi comida. Ok, voy a hacer así. Y lechuga. Está bien sabroso. Bien sabroso, amor. Necesitas comer. No quería que me sacaran un video, pero... Es ok. Ellos necesitan ver el cocinero. También quiero que miren a mi Hany, a mi esposa. Ella es mi esposa. Le estoy haciendo su cena. Ya. Así es que, estamos haciendo unos huaraches como se hacen en el Distrito Federal. Un saludo a todos los del Distrito Federal, que ahora ya no es Distrito Federal, ¿verdad? Pero, qué lugares tan ricos para comer huaraches allá con su frijolito en medio de la tortilla esa. Bonita, sabrosa, en la salsa. Hicimos una salsa rica. Sí, muy rica. Y no pica, no picante. No pica, porque no haces con sabor. Es una salsa con chile guajillo. Y unos tres chilitos de árbol para darle un poquito de sabor. Y yo vi cuando él se roticé también, roticó. Ah, fueron chiles tostados. Tostados, tostados. Tosté los chiles de guajillos y tosté los chiles de árbol. Pero tres chilitos de árbol para hacer una salsa rica. Sí. Así que, bye. Bye. Sí, es que él no sabía. Yo hice sorpresa con eso, pero, pues, saludamos de Louisiana y espero que, esperamos que todo vaya bien y que Dios te bendiga. Y, por favor, si nunca has probado las huaraches ni cocinaste antes, entonces, por favor, hazlo, porque es bien rico. Es buen comiendo. Adiós.